La profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil evitó, a mi juicio, una circunstancia, evitó circunstancias mucho más graves que podían haber sido como consecuencia de la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña. Imágenes en relación o que se producen como consecuencia de disturbios no son agradables a la vista, pero creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido.